Bueno, vamos a presentar estos audífonos o balaca con micrófono para PC. Para PC recuerden que la función del micrófono solo funciona para equipos que tengan salida de entrada del micrófono y audio. Todo por aparte porque viene con dos cables. Aquí verificamos que viene la del micrófono que es la rosada y la verde que es la de los audífonos o las bocinas del avalac. Vemos que se puede mover, se adapta al cráneo, se ajusta al cráneo en los dos lados. Es cómodo por dentro, viene con sus cojines. Entonces a grosso modo viene con un cable reforzado hasta esta parte con su controlador de micrófono y de audio. Entonces vemos que también viene con cable reforzado. Este es en cordón, estilo cordón. Al igual siempre es recomendable el buen uso del equipo. Y también viene cojín en la parte de arriba. Eso permite que esté uno más cómodo para conferencias, para Skype, para Hangouts. Hangouts. Todo para clases o para conferencias. Se habilita completamente el sonido con este tipo de cascos. Y el control de volumen. Él tiene un control de volumen acá. El control de volumen va a conectarlo en estos momentos. Vamos a conectarlo a un celular. En este momento no tengo el audio del sonido. Entonces ahí ya lo conectamos a ver qué tan buen sonido nos da. Ya está bajito de volumen. Lo empezamos a subir. Se alcanza a escuchar bastante. Entonces imagínenselo. Puede escuchar un sonido estéreo. Y el micrófono realmente da comodidad. Y se puede adaptar a la forma que ustedes quieran. Arriba, abajo. Agachar. Doblar. Entonces es un buen complemento para el PC. Pero recuerden que deben tener las dos. Las dos entradas del PC. Tanto la de audio como la del micrófono. Tanto la de audio como 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 la de audio